Tenía miedo de que me dejaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía miedo que te utilizaras Y que en orgullo tú lo destrozaras Tenía tanto llanto aquí guardado Estaba ahogándome en recuerdos Tenía miedo de que terminara Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué llorar todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este tiempo, amor? Si no me amas, tú no me amabas